Música Nada se crea ni se destruye, solo se transforma y las caricaturas no serían la excepción es decir que todos pensaríamos que estas son simples dibujos animados que no tienen mayor trascendencia pero que pasaría si te enteraras que estas cobran vida en otras dimensiones que pasan a formar parte de nuestra existencia en pocas palabras los personajes de las caricaturas así como también sus elementos y escenarios se hacen completamente reales en otras dimensiones a las cuales no tenemos acceso estos personajes estarían viviendo vidas similares a sus historias animadas pero no exactamente las mismas todo esto se pudo descubrir gracias a una investigación altamente secreta que realizó el FBI los agentes del FBI decidieron abrir este caso luego de que varios niños fueran contactados por estos personajes por ejemplo tenemos el caso de Mike Daly un pequeño niño de 10 años que dice haber visto a Mickey Mouse de carne y hueso dice que tenía un aspecto macabro y cuando trató de acercarse a hablar con él Mickey Mouse lo atacó rasgándole la cara y esta es una fotografía real de la evidencia lamentablemente el pequeño Mark estuvo desaparecido 6 días pues cuando el niño se encontró a Mickey Mouse en un campamento infantil en el bosque este se lo robó, lo cargó con sus brazos y se metieron a un portal dimensional la madre desesperada fue a pedir ayuda al gobierno fue ahí cuando un grupo de agentes de investigaciones paranormales del FBI la ayudó el FBI con tal de resolver el misterioso caso rápidamente fue capaz de conseguir una máquina de teletransportación que lo llevaran hasta ese sitio esa dimensión donde se encontraban las caricaturas materializadas cuando llegaron ahí los agentes observaron a Mickey Mouse y otros personajes de su mismo programa que estaban todos sobre un círculo Mickey Mouse tenía sobre sus manos una hacha para matar al niño cuando la iba a utilizar para asesinarlo uno de los agentes disparó con una de sus pistolas y mató a Mickey Mouse pero luego este revivió y entonces él y los demás personajes persiguieron a los agentes y a la familia ellos corrían rápidamente para llegar lo antes posible a la máquina de teletransportación lamentablemente el siniestro Mickey alcanzó a los cuatro agentes y a la madre del niño al primer agente y el cual fue el que le disparó le sacó el cerebro y a los demás los mataron de maneras horribles los únicos que lograron llegar a la máquina de teletransportación fue el niño y el otro agente quien lo ayudó a escapar en la máquina de esa dimensión una vez que el niño regresó a nuestra dimensión contó toda la historia al público y los medios de comunicación lamentablemente pasó lo que siempre pasa el niño fue censurado y el caso fue ocultado pero lo verdaderamente trágico ocurrió cuando el FBI descubrió que se estaban abriendo portales de esa dimensión hacia la tierra y que si estos personajes hacían contacto con la humanidad la realidad se distorsionaría tanto que dejaría de existir por lo que el FBI hoy en día está trabajando en intentar destruir estos portales sin embargo se siguen abriendo sobre este caso aún hay algunos misterios que quedan pendientes de resolver como por ejemplo por qué se abren estos portales y la respuesta sería de que estos en realidad son abiertos por un demonio del infierno sería un ente maligno que se encuentra atrapado en el inframundo y que precisamente él con sus poderes habría manipulado esa dimensión para tener algún tipo de acceso a distancia este ente estaría atrapado y condenado en el infierno por lo que evidentemente quiere salir de allí y por eso es que posea los personajes de estas caricaturas para que ellos hagan rituales satánicos y de esta manera abrir un portal para intentar escapar de allí este ente no sería un monstruo no sería un extraterrestre, un ente o una criatura espiritual sino que este ente en realidad sería el antiguo espíritu de un asesino serial que en vida asesinó a muchísimas personas inocentes este asesino serial habría vivido en la edad media es decir cuando no existían los dibujos animados por lo que se dice su espíritu en el infierno habría inspirado en una época más moderna a los dibujantes para crear las caricaturas animadas es por eso que todas las caricaturas serían la inspiración del espíritu de un psicópata serial por lo que todas ellas tendrían todos los comportamientos malignos de este sujeto es por eso que a veces vemos a los personajes de las caricaturas comportarse de una manera bastante psicópata y desquiciada pero obviamente este asesino serial que inspiró a las caricaturas no es cualquier individuo se trata de un tipo especial él es Jack el Destripador se dice que en vida fue un asesino satanista que manejaba una simbología muy demoniaca hoy se encuentra en el infierno y se dice que desde ahí manipula nuestra realidad de forma negativa él es un espíritu satánico y las caricaturas también lo son es por eso que usted como padre de familia no debe dejar que sus niños vean las caricaturas porque son satánicas yo lo hice yo